Nos vemos en 2016 Ya por fin puedo respirar un poco Que básicamente en mis próximas vacaciones No voy a estar aquí Ya después se enterarán por qué Ahora que estoy de vacaciones Me di cuenta que Que como que el YouTube Ya está chateando Porque en verdad yo ya no encuentro cosas que ver De repente nada más veo ahí La Rosa del Guadalupe En el capítulo de estreno Porque en verdad ya los YouTubers Bueno que yo veo ya debería buscar Nuevos Ya suben puro El reto de ver la tele No manches Que hardcore Se me cansaron los ojos Es como verga Me acuerdo cuando Yo así decía O sea cuando ni siquiera Tenía Como decirlo Como una cuenta Y como cuenta así Y nada más de repente Dejaba de verlo Y O sea dejaba de verlo Y de repente ya Lo veía el otro día Y tres videos Y yo Ah no manches Tres videos Y le ponía esfuerzo O sea le ponían esfuerzo A los videos Ahora ya Cualquiera Hace videos Véanme a mi O sea obviamente no Yo creo que Yo le pongo más esfuerzo Que otros YouTubers Pero Simplemente por Porque me gusta Ya parece que a los otros Ni siquiera les gusta En serio Ya nada más veo Este Lo mismo Siempre lo mismo Y yo creo que ustedes No verán siempre lo mismo O sea De repente un Fifonski Un Naulazuki Eh Digo Eso no es Como siempre Eso no siempre Lo subo Y digo Como para Tener Ciento y tantos Suscriptores Que por cierto Si tú estás viendo Este video Y no te has suscrito Suscríbete Porque quiero llegar A los 160 Al fin de año Ya que el año pasado Tenía 60 subs Cuando Cuando terminó el año Y quisiera como Tener 100 subs Así como de Ah 100 subs Por cada año No Que no está bien Pero bueno Y luego también Los Trixot O sea Gente que Tu veías Que hacía un Casi reload Con InstaSwap Double Tap Y todo Super genial Ahora Hace un Double Tap Y ya se que Quedó por Dios Es el mejor Trixot de mi vida Y es tu Como Yo Oh Es que es Mosa Ah Ah Por fin Vamos 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 Ya no tenía para hacer InstaSwap Ni nada Así que Ya hice el Double Tap Siño Ahí vemos Disparo Saco la guadaña A poco Un poco La cambiamos Double Tap Y ahí lo pegamos De barro Un poco Pero bueno Vamos por el segundo Trick Shot Que obviamente Voy a traerlo Así que nos vemos Hasta ahora ¿Te has decidido? Vamos Me encanta este mapa O sea Me encanta como su temática Me encanta todo Me encanta la nueva actualización Que pusieron del Poder mover los cuchillitos Vean eso Fum 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 Double Tap Through the Tree Through the Tree Así se llama Through the Tree Y bastante Bastante bueno Me gustó este Trick Shot Eh Quisiera tenerlo Como un cuchillo mariposa Que es como Se mueve todo raro Y eh Está genial Ya lo he visto Pero no me ha salido En el Supply Drop De hecho cuando Hice el Supply Drop Opening Creo que al día siguiente O ese mismo día Hicieron la actualización No me tardé tanto Como los Como el otro Pero bueno Estuvo bonito el Trick Shot Ya saben que Si quieren Quieren que Hagan más Pongan like Suscríbanse Como digo Ayúdenme a llegar A los 60 64 subs Antes de que se acabe El año Para poder cumplir La meta Ya después Pues obviamente El año que viene Van a ser 1 millón 164 Y pues todo eso Soy bien gracioso Vamos a darle Espero les haya gustado Like for Suscríbanse Yo soy Luis Carlos Desde aquí Te mando un saludo Y Adiós ¡Suscríbanse!